¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Caralho En el hemisferio torpe de mi cuerpo No a mucho tiempo vivía Un tumor con tu nombre Un tumor con tu nombre Un simbio silencioso Preñado de recuerdos De lenguas caninas Buscando tus huecos Que me ladran la vida Que se cuela por ellos Que me ladran la vida Que se cuela por tus huecos Sufro de hemisferios Y de puntos cardinales El dios de mis rutinas Aún no sabe que es culpable Y de largos rodeos Y de largos rodeos Hasta el punto de partida Y de largos rodeos Hasta el punto de partida Hay corazón de hamster Con hechuras de perro viejo Hay corazón de hamster Hay corazón de hamster Con hechuras de perro viejo En el hemisferio infame En el hemisferio infame de mi cuerpo Aún llevo alojada Aún llevo alojada Una bala con tu aliento La que me escupiste una mañana En la antesala del infierno Desde entonces Me sobran Las palabras Y los hechos Y me asomo a la ventana Con el desconcierto El abrazo de los perros Y alfateo sin ganas El abrazo del desierto Y alfateo sin ganas El abrazo del desierto Y alfateo sin ganas El abrazo del desierto El abrazo del desierto El abrazo del desierto Y alfateo sin ganas